Luego de las pruebas forenses efectuadas en la reconstrucción por los hechos, se estableció que difícilmente Carla Ayala pudo sobrevivir. Por ello, según Guadalupe Echeverría, jefa de la unidad de homicidios de la Fiscalía General de la República, se cambió la tipificación del delito de privación de libertad a feminicidio agravado. De tal manera que el médico forense establece que a través de todas esas acciones, todas esas conductas, la lesión ocasionada en la víctima, difícilmente esta persona sobrevivió. Más aún, que todavía la trasladan hacia el sector de Usulután, que es un recorrido ya casi de dos horas aproximadamente, difícilmente establece en su dictamen médico pericial que esta persona haya sobrevivido a ese hecho. Por su parte, el Fiscal General confirmó la participación de los imputados mediante las pruebas que vinculan a cada uno con el caso de Carla Ayala. Quiero manifestar que en relación a la investigación, tal como lo dice el director, hemos recogido prueba testimonial, prueba técnica, prueba científica, que nos lleva a determinar que las personas a las cuales se le ha girado la orden de captura tienen diferentes responsabilidades en los hechos. El director de la PNC, Howard Cotto, habló de las últimas capturas de personas vinculadas con la desaparición de la gente. Entre los detenidos se encuentran Edgardo Alfonso Chavarría Castillo, Víctor David López Castillo, el jefe del extinto GRP, Julio César Flores, Alex Ovidio López Martínez y Salvador Enrique Chávez. También aclaró que la investigación no ha finalizado. De ninguna forma lo realizado hasta hoy puede interpretarse como la finalización del caso. Lo que hemos hecho hoy abre una puerta más para continuar en el proceso de investigación entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil a fin de culminar este caso del cual nosotros como institución estamos seguros que podremos resolver satisfactoriamente. Informó para la prensagrafica.com, Leonardo Esquivel.